¡Aquí todo es diversión! ¡Hasta que salga el sol! ¡Hoy ya nos fuimos de rumba! ¡Hasta que salga el sol! ¡Bailamos a pierdo cadera! ¡Hasta que salga el sol! ¡Más mis cervezas arriba! ¡Hasta que salga el sol! ¡Y este es por siete días! ¡Hasta que salga el sol! La banca ya está llena, mueve tu cuerpo, morena La música que hace que baile, el ritmo cambia La que quema, sube el volumen sin pena Que te corras por la pena La música que hace que baile, el ritmo cambia